Música Seguimos en Actualidad Agropecuaria, junto a productores de la zona, en la jornada Brahman. Bueno, yo soy integrante de la Comisión Técnica, y bueno, justamente en estos años donde el cambio climático se hace notar, por el calor y garrapata, y vinimos a refrescar un poco las virtudes del Brahman en cuanto a su cruzamiento. Y bueno, nos encontramos con buena cantidad de gente interesada. Se ve que es un problema ya un poco difundido en todo el norte, el tema del estrés calórico. Y bueno, el Brahman es una raza que ya hace 100 años que ha sido seleccionada para los trópicos, tiene su ventaja genética para eso, y hay que saber utilizarla. ¿Cuáles son las ventajas genéticas justamente para este trópico? Bueno, hablando, básicamente tiene un diferencial de comportamiento al estrés calórico, es decir, cuando el Bostauro a los 40 grados entra en una zona roja, peligro de muerte, el Brahman aguanta casi hasta los 50 grados de temperatura medio ambiente. ¿Por qué? Porque tiene características especiales como son su piel que le deja transpirar y le deja hacer una termorregulación a su temperatura corporal que le permite bajar esa temperatura por los pliegues, por el movimiento de la piel. Es decir, que tiene grandes ventajas en ese sentido porque son genéticamente nacidos en los trópicos. Como sabemos, la ganadería mundial hoy el 75% se desarrolla en los trópicos. Y bueno, yo creo que es una herramienta fundamental que no nos debemos olvidar. ¿Como raza pura o cruzamientos? Yo creo que hoy en día como está llamado a ser un animal de cruzamiento. Es decir, que cuando nos falta adaptación al medio, tenemos que volverlo a usar y bueno, eso nos va a producir hembras que después van a trabajar mejor en estas zonas más duras. Y bueno, esas son las grandes ventajas que tiene, aparte de su actitud carnicera, su longevidad, todos los atributos que ya sabemos del Brahman. Es una raza que se ha actualizado mucho en cuanto a las tecnologías de selección. Es decir, hay animales muy carniceros, de buena fertilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que incorporar en aquella vientre que le está haciendo falta. La adaptación ya de por sí es natural del Brahman, esa la tenemos asegurada. Pero a su vez, hoy en día es un animal que va a incorporar mucha producción de carne, buena terminación para exportaciones, es un animal que no se engrasa a corta edad, entonces tiene sus ventajas. Siempre se lesionan animales de buen lomo, lomo firme, lomo ancho, de buena costilla, que van a dar una buena capacidad torácica, pulmonar y ruminal, que es donde tiene que transformar la celulosa en proteína. Y bueno, sobre todo también la parte de aplomo, son animales muy caminadores, son longevos por naturaleza, es decir, que la dentición del Brahman está dos o tres años superior a una Bostauro. Usted que recorre todo el norte del país, básicamente, ¿cómo está el nivel de sangre de ese cruzamiento actual en el país y qué necesita el norte para seguir mejorando la carne? Yo creo que el norte ha mejorado muchísimo, hay lugares que yo creo que se ha pasado un poco hacia el británico que está teniendo problemas de adaptación, es decir, se escucha hablar de muchas mermas por estrés calórico, es decir, que los vientres no soportan las temperaturas acá del norte, cuando hacen los 35, 40 grados tenemos pérdidas embrionarias. Bueno, el Brahman es una herramienta para mejorar ese aspecto. El otro aspecto, bueno, ya lo vemos que acá en Paraguay y Bolivia ha crecido muchísimo y Paraguay está exportando a los mismos mercados que está exportando Argentina, con básicamente 70, 80% de Brahman. Muchas gracias, Roberto. Gracias por esta entrevista. Bueno, un gusto andar de vuelta acá por Villa Ángela y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Gracias por ver el video.